Tengo aquí todos los datos concernientes al paradero de la haitiana que amenazó al presidente. Tengo nombre y todo porque ahora resulta que Chubásquez, que fue el funcionario en el cual se delegó esto, por lo visto le tiene miedo a las feministas que están protegiendo a esta señora. Y aquí no estamos hablando de que vamos a usar toda la fuerza de la ley para desgraciarle la vida a un individuo, a una persona, a un ser humano que es ella. No, aquí de lo que estamos hablando es de que si a un dominicano lo llevamos ante las autoridades y él tuvo que pedir disculpas públicamente, bueno pues, me parece a mí que una nacional del vecino país que incluye en lo mismo, está en la República Dominicana, no debería ser la excepción. Cuando vi ese video yo dije, bueno, quizás está en el vecino país, pero luego me convencí de que no, de que esa mujer está aquí, luego nos dieron el dato de que estaba en la zona colonial, nos dieron el dato de que hay activistas que la están protegiendo. Y yo digo, bueno, si yo tengo estos datos que tengo aquí en mi celular, pues las autoridades tienen que tenerlo. Y aunque nos cueste trabajo creer esto, el palacio le teme a esa mujer. Voy a compartir con ustedes los datos, los datos de esta señora, que se llama María Lucía Dorleán, tiene como apodo María Lucía, y se le conoce más comúnmente en República Dominicana como Sonia. Oigan esto, tiene desde el año 2006 residiendo en el sector San Carlos, tiene un hijo en el vecino país, y en República Dominicana, y aquí viene el primer dato súper interesante. En República Dominicana, supuestamente, a esta señora, las autoridades, los organismos de inteligencia, la vienen vinculando, o la estarían supuestamente vinculando a actividades subversivas propias de los vecinos en suelo dominicano. Sí, usted acaba de escuchar bien, ya desde el año 2014, las autoridades venían teniendo información de esta señora. O sea, que este tema, este tema viene de lejos. Continúo. Grupos de ideales revolucionarios, de nombre de Toussaint Louverture, y ella también tiene una participación en películas dirigidas por el director de cine, Dominic Telemac, o Telemac, que yo conozco a Telemac, que trabajé con él en una ocasión, no propiamente en una de sus películas. Él fue subcontratado para un documental en el cual también trabajé yo, junto a la difunta Alana Lockwar, pero ciertamente Dominic Telemac, que tiene también cortometrajes y todo eso, pero yo no he visto ninguno. Pero por lo que dice aquí, en esta, en Dominic Telemac, que es un director haitiano que incluso en República Dominicana ha sido reconocido, pues caramba, está trabajando o trabajó con ella. Hay que decir que Telemac, Dominic Telemac, que trabajó para Telemicro y también ella actuó en la película Cristo Rey, donde, como ustedes sabrán, narra el tema de los abusos a los nacionales haitianos, etcétera. Ella trabaja, esta señora, trabaja en restaurantes, restaurantes de, yo no sé si ustedes saben, que en la zona colonial existe ya un circuito de comercio haitiano. Hay una franja, y eso lo vi yo, pues estuve recientemente caminando por la zona, y hay una franja de la zona colonial, que es como una cuadra, qué sé yo, que usted la camina y usted solamente va a ver negocios haitianos. Los nombres y todo en haitiano, en creol, y hay restaurantes y hoteles solo para haitianos. Naturalmente, usted como dominicano puede ir a comer ahí, usted puede pagar su dinero, pero como esa gente no conoce el concepto de, es mi dinero, tienes que atenderme bien aunque yo te caiga mal, y lo más probable es que al dominicano que vaya le escupan la comida, yo no voy. Y me dijeron que cocinan bien. Hay dominicanos que han ido y me han dicho que cocinan bien. No, muchas gracias. Yo no voy por ahí, porque con toda seguridad, a mí y a todo aquel dominicano que ingenuamente pague por comida ahí, le van a escupir el plato. Naturalmente, sin que él lo sepa, o ella. Entonces, yo no voy, pero hay un circuito ahí de negocios que es para público haitiano. Entonces, ella trabaja, según este informe, trabaja en ese circuito de restaurantes, restaurantes especializado en el comercio haitiano. Entonces, pero no hay más. Voy a leer esto. Estuvo viviendo en la, en una segunda planta en la diecinueve de marzo con independencia, en donde se hacían trabajos de, trabajos de, no sé yo, por no decir la palabra aquella, actividades supuestamente paranormales, ¿no? Y así sucesivamente. Repito el nombre de las usos dichas, que por cierto, ha colocado su cuenta, la ha colocado restringida, perfil restringido, en TikTok, en Instagram, en fin. Se llama Marilucidorleán. Marilucidorleán. Este dato, con toda seguridad, las autoridades ya tienen que tenerlo a mano. No puede ser que una persona que uno encargue en producción de acá a investigar esto, sepa eso, o conozca el dato al vuelo, y nuestras autoridades no. No puede ser. Ahora, ¿por qué no han ido tras ella? Según me dicen, hay varios grupos de activismo, de distintas índoles que están protegiéndola, y de repente, el gobierno no quiere echarse eso arriba, amén de que esta señora haya maltratado e irrespetado la figura del presidente. Eso no cuenta. Yo diría que ha de ser al revés. También ahí se tiene que poner un ejemplo. No puede ser que solamente sea con el dominicano. Es más, si un cubano, si un venezolano, si un chino, sube en un video, hablando mal del presidente dominicano, usted puede estar seguro que las autoridades van tras él. Ahora, como se trata de una haitiana, no, le tienen miedo. Yo no sé si las autoridades, si Palacio, no se está precastando del muy mal mensaje que envía, si deja eso así. Si deja esto por la liebre. En Palacio olvidan que estamos bregando con gente que, teniendo un problema con su presidente, decidieron simplemente quitarlo del medio. Y me refiero al difunto Jovenel Moisés. Así que yo no sabía que estos grupos, estos activistas feministas, tenían tanto poder en República Dominicana, que si dicen, no toquen a Mari Lucy, pues entonces la gente o las autoridades no la tocan. Yo no sé qué está esperando Chubásquez, porque fue en Chubásquez que se dé luego ese tema. Salir a buscar a las susodillas, que sopeó el piso con el presidente, le hizo un ritual de magia negra ahí en TikTok. En fin, no sé qué están esperando para ir tras ella. Y la razón por la cual he compartido con ustedes estos datos es para ver si finalmente las autoridades se comprometen. Y si no ejecutan, dejarán ver el refajo, como se dice, que aquí más fácil le cae todo el peso de la ley a un dominicano en su tierra que a un haitiano. De repente ahora el haitiano es un ser privilegiado. Privilegiado, pero no en su país. Privilegiado en República Dominicana. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Pero rehabilitado. Se suponía que quedaba rehabilitado. Es un mito. Un mito. Un mito urbano. Pero no hay algún elemento, alguna pieza jurídica que explique de forma explícita eso que tú acabas de desglosar aquí. Pero lo he tratado de hacer con el ejemplo de la mayoría de edad. Yo te yo te entendí perfectamente. Lo que yo te he preguntado a ti es si tenemos alguna pieza jurídica que lo explique aniquilando, aniquilando toda, todo intento de interpretación, porque ahí es que viene el lío, el debate, cuando no, cuando se interpreta la constitución. Es que se interpreta. De hecho, hay unos principios rectores específicos para interpretar la constitución. El principio de unidad, el principio de concordancia práctica, el principio de eficacia integradora, que no. Sabes que la interpretación es una ciencia. Tiene implícito el tema de lo subjetivo. Obviamente. Entonces, ¿cómo yo puedo? Y no quiero abrir este debate ahora, por Dios. ¿Cómo yo puedo tomar como como algo objetivo aquello que su validez amerita, amerita una subjetivación de mi parte? Por ejemplo, mira, dos más dos es cuatro. Eso no necesita ser interpretado. Dos más dos es cuatro. Entonces, la constitución que es la la carta desde donde la cual emanan las leyes y todo. O sea, tú dar margen a eso de interpretación es tú abrirle el camino a que se instrumentalicen a través de esa interpretación los intereses. Pero de ser así, como tú dices, no existiese ni procedimientos constitucionales ni tribunal constitucional que está ahí para interpretar la constitución y preservar su supremacía. Pero a diferencia de los números que son exactos, las palabras no lo son. Y cuando un legislador o el constituyente, que es el legislador invertido, o sea. Pero si mira, si es por interpretación, quedémonos entonces o aboquémonos al derecho constitucionario. Sí, sí, vamos a cambiar la constitución. A la costumbre. Sí, vamos, pero claro. No, no, no. No, no. De ser así, entonces uno viviese anquilosado en el tiempo. Inglaterra vive anquilosada en el tiempo. Oye, es un sistema completamente distinto al nuestro. Ese es el common law. Nosotros somos un país del civil law, aunque hemos asumido algunas figuras o institutos típicos del common law. Es decir, allá es por jurisprudencia y nosotros aquí es por legislación. Pero mira, yo te hice la pregunta, precisamente, lo de alguna pieza jurídica, porque fíjate como tú dijiste, no, no la hay. O sea, tú tuviste... No, pieza jurídica sí. O sea, lo que tú... Interpreto que tú dices algún texto legal. Un texto, claro, sí. No, lo que tú quieres es una sentencia ya del Tribunal Constitucional, que tiene 12, 13 años de existencia, que enderece aquel entuerto, aquel criterio equivocado de la vieja Suprema Corte de Justicia de 1994. Es decir, que siente... Que la ley, que la ley no puede ser retroactiva cuando... O sea, cuando la constitución se modifica, no supone el desconocimiento de los efectos que ya ha surtido con relación a situaciones jurídicas anteriores. Eso es lo que hace falta. Pero vuelvo a decir que hay un silencio cómplice por parte de... Danilo Medina, entonces, no puede volver a aspirar a ser presidente independientemente de que se dé una modificación constitucional. De ninguna manera. Mira, que sentado ahí, Vichara se puso muy contento cuando hablé de eso. Muy contento cuando le Vichara es ingeniero eléctrico. Y gran amigo de Danilo, muy cercano a Danilo Medina. Sí, pero no es abogado, ni tanto menos constitucional. Se puso muy contento cuando le dibujé ese panorama. Ese es el llamado del conflicto de la ley en el tiempo. Tú no sabes que la ley, aún derogada, surte efecto hacia lo adelante. ¿Cómo? Por el principio de ultraactividad. Es decir, ultraactividad va más allá de la fecha en que, digamos, caducó o perimió su vigor. Porque si yo cometo un hecho hoy, digamos, un hecho penal, y se aprueba mañana el código penal, mi conducta no puede ser juzgada en base a ese nuevo código, porque ese código no puede retroactuar. O sea, que aún cuando a mí se me someta, ya habiendo entrado en vigor el nuevo código penal, se me tiene que juzgar de conformidad con el código penal vigente en el momento en que yo cometí el hecho. ¿Lo entiendes eso? No, yo lo entiendo. Yo lo que estoy hace rato es buscando... Es lo mismo. En base a qué norma constitucional se debe interpretar la posibilidad o no de que Hipólito Mejía o Leónel Fernández o Danilo Medina pueda ser candidato presidencial en lo sucesivo. ¿De la constitución del momento o de la constitución...? Pero espérate, pero es que lo que tú estás diciendo, espérate, Julio, lo que tú estás planteando no solo se queda en que Danilo Medina no puede volver a aspirar. Lo que tú estás planteando también tiene como conclusión que incluso Leónel Fernández no debió ser candidato ahora entonces en el 2024. Ni en el 20. Por eso él en el 2012 no impugnó por inconstitucional la candidatura presidencial de Hipólito Mejía, porque él que había quedado atrapado en las consecuencias de la constitución del 2002, que fue la misma en virtud de la cual Hipólito Mejía aspiró en el 2004, pretendía volverse a presentar como candidato presidencial en el 2016. Entonces, si él impugnaba a la de Hipólito, estaba de algún modo atentando contra su posibilidad de ser candidato en el 2016. Voy más lejos todavía. Me parece a mí, y con esto no quiero minimizar lo que has explicado, pero me parece que Leónel Fernández, que también es abogado y que quizás tú consideres que es un gran abogado, Leónel Fernández, que es un intelectual y que tú consideras que es un gran intelectual, y Leónel Fernández que indudablemente es un gran, no tanto expositor, sino conocedor de las ideas y de la dinámica cognitiva de confección de las mismas. Todo eso que tú has planteado se lo conoce al dedillo. Entonces, no estamos hablando de un Leónel Fernández que aspiró ignorando que no podía. Él no lo ignora. ¿Tú me estás copiando por dónde voy? Él no lo ignora. Él no lo ignora. ¿Qué está haciendo entonces Leónel ahora, viéndonos la cara de idiotas y de imbéciles? Bueno, él se está amparando, digamos, en aquel criterio mal ha dado, aquel criterio jurisprudencial de la Suprema Corte del extinto Néstor Contín Aibar, que fue la que, digamos, conceptualizó, repito, por enésima vez, de forma equivocada, que las reformas constitucionales sí pueden alterar situaciones jurídicas que se han configurado al amparo de una ley previa. Es decir, para utilizar otro ejemplo, que cuando la Constitución eleve la mayoría de data 21, los que ya tienen 18, 19 y 20 van a volver a ser menores de edad. Es exactamente lo mismo. Julio, me queda claro eso que planteas, pero no espero que se quede inerte en el sentido de que lo que tú has dicho se tome de manera lineal como una verdad absoluta, porque eso toca los intereses de Leonel y de Danilo, que está apostando a esa reforma constitucional para alegar que puede volver a aspirar. En la mejor lógica constitucional, ni uno ni otro puede volver a aspirar a la primera magistratura de la nación. He tratado de ser, porque sé que es un tema un tanto técnico, difícil, cuya comprensión se hace difícil. He tratado de utilizar ejemplos gráficos. Ok, pero yo no sé. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. A ver, cuando una situación jurídica se consolida, lo que quiere decir es que ya yo adquirí la mayoría de edad en virtud de la Constitución de hoy. Si mañana, yo teniendo 19 años, el constituyente dice la LBA 21, esa situación jurídica ya creada, ya firme, no me puede convertir a mí en un menor de edad. Entonces, cuando la Constitución disponía, la del 2002, el jefe de Estado que intente la repostulación consecutiva no podrá volver a aspirar jamás a ese cargo y yo intenté, yo quedé irremisiblemente atrapado en las mallas de esa consecuencia. Si mañana el constituyente decidió modificar el régimen o el modelo presidencial, no significa que ellos estén habilitados porque ya quedaron, ya son mayores de edad, no pueden volver a ser menores de edad. Es decir, esa consecuencia jurídica es firme con respecto de ellos. Pero Julio, atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.